El Ministerio de Educación Nacional renovó el registro calificado del programa de contaduría pública de la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica. El Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución número 007-570 del 3 de mayo del 2022, teniendo en cuenta que la Universidad Popular del Cesar presentó recurso de reposición contra la resolución 25099 el 29 de diciembre del 2021, cumpliendo los requisitos legales y encontrándose dentro del plazo legal para hacerlo, decidió renovar por el término de siete años el registro calificado al programa de contaduría pública en la seccional Aguachica mediante la modalidad presencial. Entre los considerandos de la resolución de renovación, se indica que la Universidad Popular del Cesar solicitó se reponga la decisión tomada en la resolución 25099 el 29 de diciembre del 2021 y en consecuencia, se renueve el registro calificado al programa de contaduría pública, ofrecido en modalidad presencial, duración estimada de 10 semestres, periodosidad de la admisión semestral, estudiantes admitir en primer periodo 80 en Aguachica, Cesar, y aprobar las modificaciones relacionadas con los créditos académicos que pasan de 177 a 163, el plan de estudios y el régimen de transición presentado. Compartir con los estudiantes de la seccional Aguachica la excelente noticia que el Ministerio de Educación Nacional nos acaba de notificar la resolución mediante la cual se renueva el registro calificado del programa de contaduría pública. Felicito a todo el equipo de la seccional, su vicerector, su corredora académica, la coordinación del programa de contaduría y a todos los funerios que tuvieron que ver con este excelente trabajo. Y felicitar a los estudiantes que hoy tienen la garantía de que este programa se encuentra debidamente certificado a través de su registro calificado. Como consecuencia de lo resuelto en el artículo primero del presente acto administrativo, el Ministerio de Educación Nacional resuelve renovar por el término de 7 años el registro calificado y aprobar las modificaciones al programa académico en mención. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.